A veces riendo, otras veces llorando, sigo mi camino Voy de cara al cielo buscando el consuelo de mi mejor amigo Voy con la esperanza de encontrarme un día Alguien que me quiera, alguien que comprenda que el amor no es fuego Y como el fuego quema Y yo quiero encontrar a alguien como tú Alguien que sepa amar y me brinde su luz Alguien que sin temores me diga te quiero Y yo soy como soy, mis sueños no son ganas, ojos en el dolor Y de amor casi nada pero quiero que sepas Que siempre te espero Gracias por ver el video Hoy vamos a empezar ¡Gracias!